amigos hermanos y hermanas aquí estamos en santiago en amigos el restaurante donde tiene que venir para que estamos el doctor ernesto padullo y yo conversando un grupito aquí chévere planeando como es que nosotros vamos a sacar al pld del poder albequiano super agradable muy ameno pero con estrategia con un plan muy importante para la patria y en la próxima semana una grande sorpresa verdad pero vamos fuerte con ganas y bueno ahí lo dejo que venimos a terminar ahí un postrecito y nos vamos para la capital el doctor padullo droga